Desde el pasado 1 de diciembre que se instaló el puesto de mando unificado donde hacen parte la cadena de autoridades para el control del orden público, organismos de socorro, salud y movilidad, el puesto de mando tendrá su mayor acción en monitoreo en las próximas horas con la llegada del 24 de diciembre y la cercanía del último día del año. Y hemos venido trabajando en muchos temas, los temas de compra a Buenaventura, que tiene que ver con que la gente mismo compre las cosas y que no se vaya a otras ciudades, los temas de los conglomerados, que haya los elementos de bioseguridad en los negocios, en los almacenes y el control del espacio público. Es un tema muy complicado. Tradicionalmente mucha gente de afuera viene acá a solamente llevarse el recurso y a generar situaciones de desorden en las plazoletas, en las calles que tradicionalmente conocen. Gracias al control del PMU se ha logrado evidenciar algunas situaciones como la falsificación de documentos, buscando burlar las medidas en este tiempo de pandemia. Sí, a veces hemos encontrado suplantación de firmas, por ejemplo el secretario de gobierno le suplantaron una firma que él no había dado permiso, inmediatamente con la policía se actuó y así estamos permanentemente comunicados, nos estamos dando cuenta si hay el robo, inmediatamente está el coronel, está la infantería marina, está pendiente. De todas maneras, cuando se hace el puesto de mando unificado, es donde todas las autoridades están pendientes, pero este puesto de mando unificado agregó a los comerciantes, porque es una época que tiene que ver con ellos. El puesto de mando unificado tendrá labores hasta el próximo 11 de enero del 2021, dado que se tiene que atender el puente vacacional de Reyes. Gracias. Gracias.